Nada mejor que tu ritmo para cantarle a mi tierra, para sentirla más cerca, chamarrita bobrilera. De tus calles polvorientas, fui marchándome un día, me invadía la nostalgia, pensando que volvería. Tus carencias de trabajo, y mi cruda realidad, me marcaron un destino, que no estaba en mi ciudad. Chamarrita bobrilera, con toda sinceridad, abrime todas tus puertas, y hoy yo te quiero cantar. Chamarrita bobrilera, con toda sinceridad, abrime todas tus puertas, y hoy yo te quiero cantar. En otros vagos lejanos, hubo mucho que luchar, extrañando los afectos, en busca de dignidad. Fueron pasando los años, y no te pude olvidar, que puede pasar mañana, solo Dios ya lo dirá.